Hola, soy Esther Durante, profesora, profesora, investigadora de la Escuela de Comunicación Social del área de radio. Soy profesora de introducción en la radio, me llamo Jaime García. Mi nombre es Otma García, estudio aquí en la Universidad, estoy en el último semestre. Hola, soy Paul Hernández, soy egresada, trabajo en el diario La Verdad. También tengo una participación, tanto para los alumnos como para los profesores. Vamos a tener un día, y yo espero que sea muy productivo. Ya han tenido experiencia positiva el año anterior, cuando hicieron, y este año, que por primera vez nos incluye que a nosotros, y espero que el próximo año sea mejor las cosas. Y con más anticipación. Mi nombre es María Gabriela Fumaya, también soy estudiante de luz, y igualmente oprimos que esta iniciativa de Tantos Bucurios, que nos pueda no solo para aprender cómo tratar la violencia, sino para abarcar nuevamente qué es el periodismo, cuál es el propósito de nosotros como periodistas, y cómo podemos utilizar herramientas para cubrir de mejor forma todas las temáticas que son un poco de local.